En Nicaragua los femicidios se han convertido en una pandemia, por lo que las mujeres deben de prestar atención a las señales de violencia para evitar ser víctimas de dicha situación, dijo Sofía Gadea, defensora de mujeres. Las mujeres mueren a manos de sus cónyuges, ahora hasta disputas familiares y sobre todo también que no solamente es el punto del femicidio, sino desde donde inicia el femicidio, desde cuando la mujer empieza a tener lo que son agresiones verbales, comienzan después a ser físicas. Y esto conlleva un proceso cuando Miralles caes en el punto que estás asesinada porque no pudiste conversar o buscar atención a primera instancia, como es de buscar lo que son asesorías de tratamiento psicológico o buscar una ayuda profesional, en este caso asesoría legal, o acudir inmediatamente a lo que son las comisarías de la mujer o a la estación policial para poner tu denuncia correspondiente. El factor que incide en esto es que normalmente hay muchas mujeres que dicen, pongo la denuncia pero no se me hace el procedimiento que debería de hacerse para el acompañamiento a nosotros como las mujeres, que debería de hacerse, que normalmente se presenten las políticas públicas a las mujeres y que no solamente la ley esté plasmada por estar, sino que le den acompañamiento a las mujeres para poder evitar los femicidios. Gadea agrega que para que haya una reducción de estos casos se deben de crear campañas de prevención desde los colegios. En las escuelas debe de iniciarse una campaña educativa desde que son las primarias, secundarias para dar lo que es el acompañamiento y sobre todo la educación a los niños porque creo que esto viene desde pequeño y no solamente en las escuelas sino también en los hogares con la forma de educar a los varones que hay que revender, respetar a las mujeres. Mujeres católicas por el derecho a decidir del mes de enero al mes de abril contabilizan unas 22 mujeres asesinadas.